Debemos de trabajar juntos primero por tener un proyecto que saque adelante a Puebla más que andar buscando cargos. El que quiera un puesto que se vaya al mercado, todavía hay lugares. El que quiera sumar y transformar a la Sierra Norte, que se venga este equipo. Estamos a un paso de lograr la soberanía energética y también, amigas y amigos, la transición energética. Con el petróleo y el litio, las tierras raras, México debe ser una potencia mundial que genere energía para el desarrollo y la sustentabilidad alimentaria. Ese es el siguiente paso. Los primos Ignacio Mier Velasco y Alejandro Armenta Mier traen una batalla campal encarnizada por conseguir los afectos de los morenistas aquí en el Estado de Puebla. Con el objetivo de conseguir la candidatura a la gubernatura de esta entidad. Para eso los primos ya están en campaña. Alejandro Armenta Mier, quien es senador de la República, y Ignacio Mier Velasco, que es diputado federal. Ambos, ambos están empecinados en conseguir la candidatura y posteriormente ser gobernadores de Puebla. No les importa que tenemos un gobernador en turno que todavía le restan dos años de gestión. Tampoco respetan tanto el duelo y la pérdida del fallecido gobernador que estuvo cuatro años, Miguel Barbosa Huerta. Ya superaron su sentimiento. Van por lo suyo. Fíjense usted que le dice, le manda el mensaje velado, Ignacio Mier Velasco, a su primo, que quien quiera trabajo, pues que lo busque en el mercado. Y Alejandro Armenta, pues también lanza, le echa una hablada y le dice, pues que quien quiera hacer negocios desde el gobierno, pues esa no es la ruta, porque la política es para servirle al pueblo. Bien, más o menos así están las cosas con estos primos, que lo que andan haciendo en el estado de Puebla, pues es dividiendo, polarizando a la clase política de Morena y de otros partidos políticos también. Vámonos a la nota, ¿le parece? Mire, le informo que el diputado federal Ignacio Mier Velasco, al encabezar una asamblea ciudadana en la Sierra Norte de Puebla, refirió que es momento de ir por la transformación turística y el trato digno de los pueblos indígenas a fin de procurar su mantenimiento y preservación. Esto haciendo a un lado las intenciones de muchos que solo buscan un puesto en el gobierno, según dijo. Debemos de trabajar juntos primero por tener un proyecto que saque adelante a Puebla, más que andar buscando cargos. El que quiera un puesto, que se vaya al mercado, todavía hay lugares. El que quiera sumar y transformar a la Sierra Norte, que se venga este equipo. Mire, el diputado federal Mier Velasco señaló que, por ello, el objetivo del Instituto para la Transformación de la Vida Pública, la cual él conformó y que él preside, y que es lo que justifica sus giras por el Estado, es levantar un atlas de las necesidades de los pueblos mágicos y comunidades originarias para tomar acciones e impulsar su desarrollo turístico. Esto fue lo que dijo. Esto que hicimos acá, vamos a hacerlo comunidad por comunidad. No nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar porque es con la participación del pueblo, de la gente, de las comunidades, cómo podemos transformar nuestra vida, la vida de las familias. Vamos a cubrir lo que hace falta. Yo sé dar resultados, sé coordinar equipos, me reúno de gente de talento, pero lo más importante, me gusta trabajar con las comunidades organizadas, que el pueblo decida qué se debe de hacer. Miren, también les informo que por su parte el senador de la República, Alejandro Almentamier, en una visita que realizó a la Sierra Negra de Puebla, también habló de la necesidad de recabar conocimiento en cuanto a las necesidades de las comunidades de Puebla, y dijo que el gobierno ha mostrado avances para lograr la soberanía energética y alimentaria. Al respecto, aseguró lo siguiente. Estamos a un paso de lograr la soberanía energética y también, amigas y amigos, la transición energética. Con el petróleo y el litio, las tierras raras, México debe de ser una potencia mundial que genere energía para el desarrollo y la sustentabilidad alimentaria. Ese es el siguiente paso, para que en lugar de vender a otros países madrugías primas, vendamos productos con un valor agregado. Petróleo no, derivados del petróleo, petroquímica, primero el consumo interno y el excedente a venderlo en dólares, no en pesos. Litio, no como lo tenían, que se lo estábamos regalando a Japón, a Austria, a España, a Canadá y a China. Ahora lo vamos a producir en nuestro país, por eso ya llegó a Tesla. Ahí tiene usted a los primos, Alejandro Almenta Mier, senador de la República, y a Ignacio Mier Velasco, diputado federal. Ambos tienen puestos los ojos, tienen puesta la mira en la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla y en la gubernatura, que se jugará en el 2024. Lo cierto es que ambos traen una estrategia de promoción personal, que realmente abona muy poco al desarrollo de Puebla en este momento. Por ejemplo, el Atlas, no es algo que venga a descubrir ahorita Ignacio Mier Velasco, no es el hilo negro, no vino el Mesías a descubrir qué necesita Puebla. Tampoco Alejandro Armenta Mier, vino a quitarnos la vena de los ojos a los poblanos, diciéndonos que hace daño el refresco, y que hay que reforestar. Cuando en otros lados están acabando con la selva lacandona, o sea, qué incongruencia. Los políticos a veces son muy incongruentes, y digo, no lo digo por Nacho ni Alejandro, pero si usted los escucha, hay mucha demagogia en lo que se habla. No vemos realmente que se haya aterrizado algo a favor de Puebla y que sea palpable. Ambos llevan cuatro años legislando, uno desde el Senado y el otro desde la Cámara Baja. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer en Puebla. Ellos debieran estar sumados, ser aliados de las acciones que está emprendiendo el hoy gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al que le restan dos años. Es una falta de respeto que por encima del jefe político del Estado, por sus ambiciones políticas y su obsesión de llegar al poder, pasen por su autoridad, y aún peor, que con el fin de obtener sus beneficios, sus fines, estén dividiendo a la población, polarizando a los poblanos, porque no podemos tapar el ojo, el sol, perdón, no el ojo, una disculpa, el sol con un dedo. Los primos están peleados, Alejandro Almenta e Ignacio Mier Velasco están peleados, están confrontados, están divididos. Es como si fueran de oposición. Esa es la verdad. Y lo único que genera esa inestabilidad política en Puebla, porque no son los tiempos de hacer campaña y ya andan haciendo campaña. Ya andan queriendo obligar a los grupos, a los líderes, a que se sumen a sus proyectos. Están muy adelantados y el PAN no está cruzado de brazos. El PAN tiene buenos gallos, que no vienen al caso a mencionarlos ahorita, pero ahí está Lalo Rivera, que está en primera posición y es un candidato muy competitivo. Y si van en alianza se van a fortalecer con el PRI y el PRD y los que se anexen. Entonces, realmente es penoso, vergonzoso, que atenten contra la inteligencia de los poblanos, estos dos políticos, que no se cansan de practicar la demagogia. Y lo digo con todo respeto, pura demagogia, nada resuelven. Uno se le cuelga al presidente de la república y casi le quiere bolear los zapatos, que es Alejandro Armenta, ¿verdad? Y el diputado federal, pues hace alianzas con Adán Augusto, con todo aquel que puede allá en la cúpula, en la cúpula federal. Y ya se vino a hacer campaña, ya anda en campaña. Julio Miguel Huerta, el que hoy es secretario de Gobernación y primo hermano del extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta, también va a entrar a la terna, respaldado por el grupo de los barbocistas. Y también van a participar algunas mujeres. No sabemos qué va a suceder más adelante. También quiero decirles que las encuestas que han estado saliendo no son garantía de nada. Tampoco los eventos masivos ganan elecciones. Normalmente, en muchos de los casos, pues son llevados bajo engaños o condicionados a algún beneficio, a acudir a los eventos políticos. Así se acostumbra y así lo siguen haciendo. Esa es la verdad. Entonces, pues vamos a esperar qué es lo que sucede con estos dos personajes. ¿En qué acaba esta confrontación? Que pueden negarlo, ¿eh? Pero de que están confrontados, están confrontados. Parecen de oposición. Y lo único que le están haciendo es daño a Morena. Los dos se sienten los más morenistas de los morenistas. ¿Quién fue primero? ¿Quién se afilió primero? ¿Quién brincó del PRI a Morena primero? ¿Quién es el hijo político de Bartlett? ¿Quién es el hijo político de Mario Marín o del senador Ricardo Monreal? O sea, se están jugando muchas cosas aquí en el Estado. Pero lo que menos tienen, lo que menos tienen, insisto, ninguno de estos dos personajes es respeto por el gobernador actual, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Aunque en sus discursos digan otra cosa. Hay que hablarle a la gente con la verdad. Tanto Alejandro Almenta como Ignacio Mir Velasco, háblele a la gente con la verdad. Se les ve la hipocresía en los abrazos. Se les ve la falsedad en sus mensajes y en sus discursos. Sean honestos. ¿Qué tiempo les queda? Hagan algo por Puebla. Hagan algo por Puebla. Hay muchas necesidades. Si son legisladores y no tienen fondos económicos, acudan a donde sí hay. Vayan a donde están los funcionarios que deben resolver problemas para Puebla. Pero como nada más tienen tiempo para hacer campaña, lo que menos les interesa es resolver las necesidades que se tienen en este estado. Que efectivamente están bajo la autoridad del actual gobernador y de los doscientos diecisiete presidentes municipales. Digo, ya ni hablar de la diputada local de aquí porque ella y nada es lo mismo. Bien, continuamos con este el corte comercial. precisamente hoy es el día internacional del agua. Hay que cuidarla. Ya lo sabemos todos porque se nos va a acabar y después las guerras van a ser por el agua. Corre video. ¿Sabes cuánta agua se desperdicia de una llave con fuga? De gotita en gotita, una sola llave de nuestra casa puede desperdiciar hasta un garrafón y medio al día. ¿Y tú, cuántas llaves en mal estado tienes en casa? Hagamos conciencia. Cuidemos el agua. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Teciutlán Bien, continuamos con el tema de una buena tunda que le pusieron a unos delincuentes para todos aquellos que aquí en Teciutlán y la región quieran delinquir pues ya que le piensen porque la gente la gente ya está tomando la justicia por sus propias manos en diferentes partes del país y para ello tenemos este ejemplo que le pusieron a los niños por favor llévenme a los niños niños aquí no quieren que haber niños aquí niños no deben que haber aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengan cuidado porque la gente enardecida es capaz de eso y más. Evitémoslo. Pónganse a trabajar y evítense de cometer un delito porque ahí están las consecuencias. ¿Les parece que pasemos a las portadas estatales? La jornada de Oriente. Banca ha adquirido concesiones de agua en México. Carvajal. Cambio. Alcalde de Zacatlán, Jicotepec, Coetzalán suman más de 32 millones en posible daño patrimonial en el ejercicio 2021. Hipócrita lector. Gobernador llama a la clase política a no exacerbarse y a la calma y unidad. El popular. Cultura cumplió recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos sin volver piezas museicas. La opinión. Lista. La Feria de Puebla 2023. La crónica. A policías, aplicación de la ley. Contra réplica. Los intereses de Puebla van primero. 24 horas. El diario Sin Límites Puebla. Feria de Puebla Internacional. Puntual. Habrá revisión impermanente de policías municipales. Publímetro. Imparable el robo de tapas de registros en la capital poblana. Exclusivas Puebla. La Feria de Puebla representa la grandeza del Estado. Sergio Salomón Céspedes. Bien, pues ya estamos nuevamente de regreso. Por eso, esta es la nota principal del día. En un momento más, mi compañero Héctor Vladimir Jiménez le dará más información. La que se va generando en el transcurso del día. La más importante. Y de lo que aquí se expresó en función de los dos suspirantes a la gubernatura de Puebla. Alejandro Almenta Mier e Ignacio Mier Velasco. Usted, usted que es el más importante, que tiene la mejor opinión, es quien finalmente tendrá el mejor análisis. Su amigo Carlos Martínez, que tengan una excelente tarde. Cuenta Regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Global. Rel depende. Mario. abilicia. Valencia. Valencia. Cover. Valencia. Volidad.